Bienvenidos al gran cirpo del terror donde todo es ignorancia y confusión No trates de disimular Todo salta a la vista Me confunde nuestra gran pasividad para no ver lo que está mal Bienvenidos al gran cirpo del terror donde todo es disidencia y confusión No trates de disimular Te sigo y en la pista me confunde Nuestra gran pasividad para no ver lo que está mal Esto es el puto infierno Nada es casual Despertar de este mal sueño Alas no sabe dar Bienvenidos al gran circo del terror donde todo es disidencia y confusión Bienvenidos al gran circo del terror donde al fin y al cabo estamos tú y yo ¡Gracias!